El Macri virtual versus el Macri real. Veíamos a los economistas del PRO diciendo lo que Macri sostuvo toda la vida. Veamos la coherencia discursiva que había entre ellos. El Macri real. Este desquicio de gasto público que tenemos hoy, hasta que enderecemos el gasto público. Tenemos que salir de esta locura de un gasto público siempre creciente. El gasto público, el kirchnerismo ha aumentado más de 5 puntos del PBI en otorgar 3 millones y medio de jubilaciones a gente que nunca pagó. Hay más de 5 puntos y medio del PBI que son subsidios económicos. Parar esta locura de gasto y gasto tonto, aparte si fuese un gasto útil, pero la verdad los gastos que han hecho últimamente son todas aventuras como aerolíneas, el fútbol para todos, planes sociales que no suman. La verdadera historia es si hacemos el ajuste planeado o a los golpes. Que ellos tengan gestos de austeridad. Es decir, lo que usted quiere es que achiquen el gasto. Por supuesto. Ajuste planeado o a los golpes. Más allá de lo que dijo Macri el otro día, de su aparente cambio de discurso y demás, aquí está el pensamiento real. El Macri virtual. También hay que reconocer que en estos años en algunas cosas se ha avanzado mucho y no podemos volver atrás. Por eso la asignación universal por hijo es un derecho. Aerolíneas argentinas seguirá siendo estatal. Las jubilaciones seguirán en manos del ANSES. YPF seguirá manejada por el Estado. La YPF, la YPF. El Macri real. Enfrascados y siempre con estos prólogos de la distribución de la riqueza. Con estos prólogos de la distribución de la riqueza. La verdad que el mundo dice, basta de este discurso. Yo no puedo creer que las propuestas vuelvan a ser la inclusión, la redistribución. Basta de eso. La verdad que el mundo dice, basta de este discurso. No tiene que haber retenciones. Es más, yo pondría en la Constitución que tiene que haber cero retenciones. De entrada saco todas las retenciones a la exportación. Todas las economías regionales van a poder exportar libremente sin restricciones y sin ningún impuesto a la exportación. No tiene que haber retenciones. Cero retenciones. Esto es lo que quiere hacer Macri. Todos los que discutimos en la semana sobre quiénes son pavadas. Son pavadas. Lo que realmente quiere hacer Macri es lo que se mostró en esta reunión. Las paritarias es un concepto absolutamente fascista. No debería haber. Que el empresario negocie con los sindicatos cuando quiera, lo sabe lo que quiera. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. El Estado no tiene por qué meterse a convocar a que se negocien salarios. En el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esto es lo que quiere hacer Macri. Así justificaba el gurú del pro Durán Barba, el flamante kirchnerismo de Macri. En el diario La Nación del Sábado. Entre íntimos, Durán Barba explicó la filosofía detrás del giro de Macri. En una charla privada a la que accedió La Nación, Durán Barba interpretó en una conversación íntima el optimismo de los argentinos con el gobierno de Cristina Kirchner. Admitió la buena imagen pública de Daniel Scioli y justificó el cambio discursivo de Macri. El asesor ecuatoriano escuchó con atención una crítica hacia la política de alianzas de pro. Se acomodó en el sillón gris de Pana y con total naturalidad recitó una clase de pragmatismo. Nosotros tenemos que entender a la gente. Si la gente cree que Scioli es un buen gobernador, el 65% lo piensa, pues Scioli es un buen gobernador. ¿Es maquiavélico? No, es acercarse a la gente. Si la gente cree que la Virgen de Guadalupe es una torranta, pues lo será hasta que se demuestre lo contrario. Da vergüenza ajena que un partido político que está peleando la presidencia como es el PRO tenga como mentor político, que el que baja línea política a todo el partido sea un consultor extranjero. Que está muy bien tenerlo, pero no para que te baje la línea política, para que te haga una encuesta, para que te diga tenés que poner tal color acá, tal color allá, pero no para que junte a los líderes del PRO y les diga lo que tienen que decir y lo que tienen que pensar. La política en nuestro espacio político, la marca Cristina Kirchner, la marca Daniel Scioli, la marcan los gobernadores, la marca Carlos Zanini, los intendentes, cada uno de los militantes, pero no me la quiero agarrar con él. El problema es de Macri, que le deja la política y pega estas vueltas mortales en el aire. ¡Gracias! Gracias por ver el video.